¿Cómo se empina el papalote? 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 ¿Onde está mi pollo? Pío, pío, pa. Pío, pío, pa. Pa, pa, pa. ¿Onde está ese pollo? En el avilán, que los voy a matar. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pío, pío, pa. Pío, pío, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. En el avilán, que los voy a matar. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pío, pío, pa. Pío, pío, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. ¿Onde está mi pollo? La Biblia La Biblia Bueno, esto se va poniendo bueno, esto va cogiendo calor poco a poco, a pesar de que está lloviendo ahí afuera. Parece que aquí el ánimo se va caldeando cada vez más. Ahora vamos a continuar con las rumbas del tiempo de España. Y vamos a presentar un ejemplo muy interesante. Porque su música sirvió de inspiración a uno de los compositores cubanos más importantes del siglo XIX. Ignacio Cervantes, ese gran compositor de danzas del siglo pasado. Él, inspirándose en la melodía de esta rumba antigua, compuso su famosa danza Los Muñecos. Por lo tanto, vamos a ver ahora una rumba a la run can can, como baile el muñeco. A la run can can. Guaraú can can, como baile el muñeco. Guaraú can can, ¡oyelo bien! Guaraú can can, ¿oyelo bien? ¡Oyelo bien! 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 ¡Ala! ¡Ve, ve, ve! ¡Ala! 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 Si mi mamá me quiere dar yo le digo que no ¡Ala! Si mi mamá me quiere dar yo le digo que no ¡Ala! Que yo no quiero ir a donde pueda porque el maestro me pega ¡Oyelo! ¡Ala! 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 Si mi mamá me quiere dar yo le digo que no Si mi mamá me quiere dar yo le digo que no que yo le digo que no que yo no quiero ir a la escuela porque el maestro me pega ¡Oyelo! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá, huelete! Oye-y! ¡Oh, mamá, huelete! Los niños pa' la escuela ¡hue! ¡Oh, mamá, huelete! ¡Oh, mamá, abuela! 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 ¡Oh Mamá Vuelá! Mamá Abuela Mamá Abuela Coigne, abuela Algué, mamá Abuela ya no puede bailar Mamá Abuela ya no puede bailar Mamá Abuela Mamá Abuela Un aplauso, un aplauso A go, a go, a go. Lo importante es que nadie se puede escapar de vencer en el noveno grado, ni el niño ese que amaba tanto la rumba.